El cambio, el cambio ya lo tenemos. Vamos a ver que siga bien la cuarta transformación, por eso lo estamos sumando más todavía a ellos. Aquí tenemos un grupo y está ayudándole. A la noche es una muchacha muy trabajadora. Que va a hacer algo grande, aquí en Campeche vas a hacerlo. Vamos con Morena. Cuídate mucho, Dios te bendiga y mucha suerte. ¡Gracias! Ganamos, Campeche va a ganar acá, ¿cómo que no? La esperanza y todo, Campeche ha ganado, somos lindas. Con Claudia ya ganamos todo Campeche. ¿Vas a ser de ese distrito? No, 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 vas a ser de ese distrito. Todo apunta así. Sí, Gustavo Morena, hay que votar. La verdad, no hay que cambiar, ya está el cambio. Vota todo Morena.